Bueno, sobre el partido de esta tarde, pues bueno, yo me he llevado un poquito de sorpresa porque pensaba que, estaba convencido que Viladecans iba, porque tiene esa capacidad, porque ha hecho una gran temporada, porque ha hecho una buena fase, de que iba, no sé si a ganar, pero si a plantearle dificultades a algunos, pero bueno, han salido intensas, tal vez han abusado del tiro exterior, el Burgos ha defendido muy bien algunas situaciones, han jugado muy físico, ahí tenían desventajas en los emparejamientos, y bueno, Viladecans pues se ha ido a la entrada de ansiedad, y luego al final yo también creo que ha habido un componente físico, porque claro, Burgos es un equipo profesional, y se ha notado en la situación de ritmo, es el tercer partido consecutivo, y Viladecans es un equipo amateur que tenía tres días a la semana, y eso yo creo que hoy con la alcool ha notado, pero lo que ha pasado en este partido yo creo que es un accidente, aunque Burgos, ya sabemos, ya solo por presupuesto, pero aparte es superior, pero Viladecans es un equipo que podría plantear más dificultades, y hoy pues ha pasado este accidente, y no tiene que empañar para nada la gran campaña y la gran fase que ha hecho Viladecans, y Burgos pues bueno, está mantiendo una línea de regularidad, y de trabajo, y de juego, con sus rachas que le está llevando pues a ser uno de los ahoritos al ascenso.